Música Hola amigos del canal Random, soy Thrawn y estoy aquí acompañado de Pimpinelo para enseñaros como hacer la película perfecta sin errores para ello Pimpinelo nos va a hacer una película siguiendo mis consejos ¡Ole, ole! ¡Voy a ser director de cine! Tampoco te emociones Pimpinelo, tampoco te emociones porque a día de hoy cualquier director de cine, mira a Michael Bay Lo primero y más importante de todo es que en nuestra película aparezca Samuel L. Jackson porque es el mejor actor del mundo, esto es fundamental y que además aparte de salir tenga una frase épica ¡Vamos Samuel! ¡Di tu frase épica! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! Una vez que tengamos a Samuel L. Jackson necesitaremos el resto de actores como no hay actores en el mundo mejores que él tendremos que poner a Samuel L. Jackson haciendo de todos los personajes principales ¡Vamos Samuel! ¡Di tu frase épica! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Ahora tú Samuel II! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! También aparte de Samuel L. Jackson necesitaremos un villano y no vamos a poner a Samuel L. Jackson de villano, obviamente si no sería un suicidio, una cosa muy rara Entonces vamos a coger a un malo mítico, Al Leong mundialmente conocido como el chino que muere en todas las películas ¡Vamos Samuel! ¡Di tu frase épica! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Ahora tú Samuel II! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Ahora tú Al Leong! La película tratará de Samuel L. Jackson que se encontrará con otros Samuel L. Jackson para preguntarle si se quiere unir a la iniciativa de los Vengadores Además, los haters del canal Random le odiarán porque siempre repiten la misma frase y tratarán de matarlo ¡Pero no, no, no spoilers! ¡Que te calles, coño! Para ganar dinero con la película y que llame la atención hay que trabajar muy fuertemente el título El título tiene que ser vistoso, llamativo con un poquito de clickbait para que la gente tenga ganas de ver la película y que paguen Así que, ¿qué vamos a poner? Pues, obviamente ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! Bueno, bueno, bueno Y la secuela se llamará ¿Conocen la iniciativa de los Vengadores? Y si va bien y hacemos una tercera se va a llamar ¡Vete a tomar por culo de aquí! Una película de Samuel L. Jackson tiene que tener violencia, acción y muchas explosiones ¡Vamos Samuel! ¡Di tu frase épica! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Ahora tú Samuel II! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Ahora tú! ¡Al león! También es muy importante trabajar con la música que la música sea épica imponente, dramática tan fuerte que nos den muchas ganas de pegar a Pimpinelo ¡Ay! Pues una vez que lo tengamos todo que si la música que si los efectos especiales solo tenemos que producir el trailer ¡Venga tú! ¡Enséñame lo que has hecho! ¡Vas a flipar! ¡Es increíble! ¡No has visto nada así en toda tu vida! ¡Vamos! ¿Sabes qué es lo que no he visto en toda mi vida? ¡Que te calles y le des al botón del play! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¿Conoce la iniciativa Los Vendadores? ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¿Conoce la iniciativa Los Vendadores? Tenías razón ¿He flipado? Pues claro que sí Pero he flipado de la puta mierda que has hecho Pero para eso te doy yo consejos para que me vengas con esta mierda ¡Tira a tomar por culo ya, hombre! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Guapísimo! ¡Fuera! ¡Joder! ¡Tuercegotas! Recordad que si os ha gustado el vídeo dadle a like compartidlo y dadle a la puta campana porque si no nos va a avisar de las notificaciones y si eres nuevo recuerda suscribirte al canal Random que es gratis ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Dale al botón que no se gasta! ¡Hasta luego! ¡Gratis! ¡Gratis!